El Skyline GTR, todo un icono automovilístico de un estatus casi mítico. Conocido solamente por unos pocos debido a su potencia, velocidad y manejo. Es un coche de carreras disfrazado de deportivo que quema el asfalto a más de 300 kilómetros por hora. Es lo último en coches para chicos malos. Y una estrella de películas, videojuegos y cómics manga. La historia del GTR. El GTR ha sido la joya de la corona de Nissan desde su aparición. Tiene fama de ser un supercoche. Un coche de alto rendimiento que alcanza velocidades de más de 300 kilómetros por hora. Se necesita algo más, dar un poco de luz a las líneas. Algo que destaque de verdad un gran deportivo. Todo fabricante necesita uno. Y en mi opinión, el GTR es el mejor coche de Japón. Cuando los pilotos paran en el aparcamiento de Daikoku, está claro que aunque son muy rápidos, no son tan fieros como aparentan en sus coches. Esta es una oportunidad para ellos de admirar las ruedas de los demás y de ver qué pueden hacer para embellecer aún más a sus bestias. Los hombres que compraron estos coches sabían de lo que eran capaces, así que aumentaron su potencia de inmediato a 400, 600 caballos, incluso hasta 800 caballos. El chasis de este coche es tan bueno que soporta todo tipo de potencia. Fue desarrollado por Nissan en 1989. Un deportivo basado en un coche de carreras. Algo que nunca se había hecho antes. Los primeros GTR fueron coches de carreras que volaban por el asfalto para demostrar a la competencia quién era el jefe. Veinte años después, la tercera generación del modelo Skyline de GTR llegó repleta de la más moderna tecnología para demostrar que la ingeniería de Nissan era de primera. Tenía tracción a las cuatro ruedas. Dirección a las cuatro ruedas con toda la estabilidad que ello conlleva. Un microprocesador siguió los movimientos del coche en todo momento, controlándolo al tomar curvas a grandes velocidades. Lo curioso es que este coche de carreras estaba disponible en el mercado. Listo para la carretera. Pero en principio solo en Japón. Evidentemente Nissan no era consciente de lo que había creado. Había creado prácticamente un monstruo. Para algunos extranjeros, ser trasladados a Japón por motivos profesionales les ha permitido hacer realidad el sueño del GTR. Es increíble lo que se puede conseguir con una tecnología así. Ahora se ha aumentado la cilindrada a los 2,8 litros. Así que tengo unos 730 caballos de potencia. Por tanto han conseguido algo muy especial cambiando de sitio el motor. Se podría decir que es un lobo con piel de correr. Un lobo muy feroz. Es un coche de carretera, un coche de ciudad, de carreras. Prácticamente puedes hacer de todo con él y te sigue queriendo a la mañana siguiente. Un coche de carretera, un coche de carretera. 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 Un coche de carretera.